Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Mora, soy psicólogo de la sección de apoyo psicológico del OIJ. Nuestra sección nació en el año 94 a raíz de unas situaciones que pasaron en la corte histórica, así que fueron noticia de prensa, como ustedes habrán escuchado, el secuestro de la corte en el año 93, en el cual intervinieron personal de cárceles de OIJ, y el asesinato de Ciro Monge en el año 94, en el cual se involucró investigadores del OIJ en aquel momento. Entonces, del 94 hacia acá, la institución ha tenido una gran preocupación por detectar y prevenir factores de riesgo en todo el personal de OIJ, que es un personal de riesgo por el tipo de tareas que tienen que realizar y por el impacto de las tareas en su vida cotidiana. Si a eso le sumamos toda la situación personalísima que cada uno lleva consigo, entonces, de ahí la importancia de tener un monitoreo y un control constante sobre el bienestar de la salud mental del personal. De ahí que el tema del suicidio para la sección es importante por varios motivos. Primero, Costa Rica ha sido un país que históricamente ha presentado altos índices de suicidio. Por ejemplo, en el año 94 en prensa salió un dato de que éramos el segundo país en Centroamérica a nivel de índices de suicidios. Solo nos superaba El Salvador y ellos tenían una tasa en aquel entonces de 7.74 y nosotros de 7.7 más o menos. Como pueden ver, menos de una persona por cada 100 mil habitantes, que es como se hace esa tasa. Y los otros grandes factores de riesgo que tiene la población costarricense es en particular que el suicidio se presenta mucho más en hombres que en mujeres. La tasa es bastante más alta en hombres, ¿verdad? El OIJ tiene también una particularidad que la mayoría de su población es hombres. Estamos hablando de un porcentaje 70% hombres, 30% mujeres más o menos, ¿verdad? Y de ahí, bueno, también que nuestro personal, la gran mayoría, el personal policial, de cárceles, etcétera, trabaja con armas de fuego, que también es un instrumento de trabajo que puede convertirse en un factor de riesgo para este tipo de dinámicas de suicidio, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una preocupación que hemos tenido de cómo prevenir, de cómo tratar de mitigar, digamos, factores de riesgo para el personal, aunado a que, les decía, en nuestro país, los índices de suicidio son altos y muestran una tendencia al crecimiento, ¿verdad? Por aquí tengo unos datos históricos que después se les pueden facilitar. Por ejemplo, del año 2000 al año 2006 hubo un aumento exponencial en casos de suicidio, bajó en los años 2007 y 2008 y incrementó nuevamente en el año 2009, ¿verdad? Y también, bueno, el tema de quiénes son las personas que más cometen actos de suicidio, porque volvemos, si bien la preocupación de nuestra sección es el personal judicial, pues el poder judicial es un pedacito de Costa Rica acá, ¿verdad? O sea, no escapamos de las dinámicas familiares, sociales, económicas, interpersonales que tiene la población, entonces, es importante como conocer la dinámica para saber qué factores de riesgo tiene nuestra población. Entonces, por ejemplo, un tema importante es las edades en las que se presentan más suicidios, ¿verdad? En un estudio que tenemos del año 2014, que se llama Indicadores de Género y Salud, nos indica que, bueno, para el 2014 en particular, la tasa de suicidios fue 269 casos, de ellos 223 fueron hombres y únicamente 46 mujeres. Y muy llamativo es el rango de edad donde se presentan más suicidios. Por ejemplo, para ese mismo año, 2014, se dieron 95 muertes en el rango de edad comprendido entre 20 y 34 años. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, que es una época productiva, tanto de hombres como mujeres, y también en las dinámicas laborales, que es la población que viene de recién ingreso, ¿verdad? A cualquier trabajo, o es la edad de más inserción laboral, ¿verdad? Cuando la gente sale de la universidad y tiene sus primeros trabajos. Y otro rango de edad donde se da mucho índice de suicidio es de los 35 a los 49 años, volvemos, es una franja de edad laboral productiva bastante grande, y la otra de 50 a 64 años. Entonces, como pueden ver, casi toda la población activa es la que tiene mayor riesgo y si es hombre tiene un riesgo mayor. En comparación a otros casos que pueden ser muy impactantes, pero sean en mucha menor cantidad, que son menores de edad, ¿verdad? Que son casos, por ejemplo, en el año 2014, citando, no se dieron de 1 a 4 años y sí en un rango de 10 a 19 años con 28 homicidios. Y también es más extraordinario el caso, o más limitado, en casos de 70 a 74 o 75 más años. Entonces, como podemos ver, se focaliza mucho en una franja de edad, tiende a situarse más en los hombres. Y aquí hay un tema interesante que también a la opinión pública a veces le impacta, que es la heterogeneidad del tema del suicidio. Cuando nosotros, por ejemplo, en psicología nos piden cuáles factores de riesgo, pues sí se han detectado factores que podrían ser generales, pero esto casi que es tan particular como cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso entonces uno no podría decir, no sé, hay 4 o 5 tips que aplican a todas las personas, sino que habría que ver cada caso en particular. Y, por ejemplo, ese tipo de circunstancias pueden ir desde factores ambientales, factores económicos, llámense gente con mucha deuda, gente con factores de riesgo, también pueden ser situaciones más de relaciones de pareja interpersonal. Por ejemplo, un hombre, ya que hablamos que los hombres son los que tienen mayor incidencia, que tenga una relación posesiva o que tenga una relación muy machista con su pareja, ante una pérdida puede generar más riesgo de generar violencia hacia ella o hacia sí mismo, ¿verdad?, en un intento de autoeliminación. Pueden haber una serie de problemas, ¿verdad?, no sé, a nivel laboral, lo que llamamos crisis en los ciclos vitales de la persona, ¿verdad?, y ciertas edades donde la gente podría tener más riesgo, sobre todo cuando se enfrentan a cambios muy bruscos en estilos de vida o cambios muy bruscos en relaciones de pareja, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas, digamos, en suma y dependiendo de cada persona, generan que hayan ciertas condiciones de riesgo. Y un indicador muy importante que se tiene en cuenta en los sistemas de salud tiene que ver con cuando hay un sentimiento de desesperanza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando la persona siente que las cosas no van a cambiar, que la persona siente que es una carga para ella o para las personas que lo rodean, y cuando hay un sentimiento de que la situación no tiene solución, ¿verdad? Entonces, este tipo de factores, en un grado mayor o menor en ciertas personas, es un caldo de cultivo, digamos, para generar riesgo en la persona. Y a eso le podemos aunar cosas como consumo de sustancia, como qué tipo de relaciones tiene cercanas, ¿verdad? Este, y no sé, diferentes situaciones que habría que ver en cada caso, hasta incluso las fechas festivas tienen una relación ahí importante. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, sabemos por una cuestión también que se nos vende a nivel comercial, hay fechas donde se estima más compartir en familia, compartir en pareja, y eso a veces se pone como una cuestión muy de idealidad, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene pocas redes de apoyo, llámese, poco vínculo con la familia, poco vínculo de relación de pareja, poco vínculo con entidades sociales externas, llámese comunidad, llámese iglesia, etc. En estas épocas puede tener una mayor facilidad, digamos, a sentir tristeza, a sentir desesperanza. Si eso lo sumamos con otros factores de riesgo, como les decía, consumo de alcohol, aumento de la problemática, dificultades económicas, entonces son ciertos factores que pueden incidir, digamos, en que haya una mayor tendencia a generar conductas de autoeliminación, ¿verdad? Entonces, bueno, en suma, estos son como algunos factores generales, ¿verdad? Les insisto en que el fenómeno es multicausal, pueden haber muchas cosas que incidan, heterogéneo porque tiene que ver con las características de cada persona, e incluso dependiendo contextos históricos particulares. Si hay como forma de venir a este deseo de autoeliminación, y segundo, si es el Departamento de Apoyo Psicológico Operacional, ¿atiende solamente a los funcionarios judiciales o también atiende a gente de afuera cuando, no sé si de alguna forma, cuando estuvieron involucrados en otro caso y ustedes los toman para guiarlos o no es solamente a gente de afuera? Ok, vamos a iniciar por la última pregunta. La sección de nosotros fue creada para la atención de personal interno. Nosotros tenemos a cargo a los cerca de 3.000 personas funcionarias de OIJ. Para personas externas, la institución ha creado otras dependencias. Hay una que se llama Oficina de Atención a Víctimas, que ellos tienen un equipo interdisciplinario que atienden más ahí. E incluso cuando se piden valoraciones psicológicas y psiquiátricas, hay una sección para eso específica. Entonces nosotros es más el personal interno. Respecto a lo que me indicas, digamos, de qué factores son protectores, llamémoslo así, para las personas, bueno, buen apoyo social. ¿Verdad? Usualmente las personas que tienen muy buenas redes de apoyo, llámese buenas relaciones familiares, buenas relaciones laborales, están integrados en la comunidad, tienen cierta estabilidad económica, ¿verdad? Tienen menos relaciones complejas a nivel interpersonal, tienen menos consumo de sustancia y tienen menos dificultades sociales en general, son las personas que están más protegidas. Por ende, lo contrario son las personas que hay que prestar atención. Menos redes de apoyo, llámese personas más aisladas o desvinculadas de sus grupos de apoyo primario, ¿verdad? Y que acumulen otros factores de riesgo, dificultades de estabilidad económica o social, ¿verdad? Que tengan incluso dificultades de salud, porque aquí incluso hay cierto grupo de personas con trastornos mentales severos que podrían tener mayor riesgo que alguien que no lo tiene, ¿verdad? Y que tengan menos posibilidad, digamos, de apoyarse en entornos sociales que le den respaldo, ¿verdad? De las estadísticas que manejan o tal vez de la experiencia, de todo el personal interno que atienden, ¿quiénes son los que más sufren este deseo de autoeliminación? O sea, ¿a gente te dijo a los jueces, los fiscales, o no sé, ¿en qué casos están divididos así por puesto? Ok. Vieras que nosotros nos centramos mucho en solo personal de OIJ. Ah, solo. ¿Verdad? Y lo que hemos detectado, digamos, a nivel histórico, es que el índice de suicidios es muy, muy bajo, dichosamente, ¿verdad? Se presenta, no sé, hay años en que no ha habido ningún, ni siquiera intento o casos de suicidio, y han habido casos aislados. Nosotros tenemos un monitoreo constante, y, por ejemplo, la gente que porta armas los evaluamos a todos casi cada dos años. Además de eso, hay un control constante con la jefatura. Entonces, si las jefaturas detectan algún conducta de riesgo, no lo indican y nosotros abordamos a la persona. ¿Cuáles son indicadores de riesgo en el trabajo? Gente que haya sido eficaz en su trabajo y empiece con incumplimientos, ¿verdad? Con situaciones de llegadas tardías, con aislamiento, con conflictos laborales constantes, con conductas violentas hacia sus compañeros de trabajo o jefaturas, que empiecen a involucrar a otra gente en cosas de deudas, por ejemplo, ¿verdad? O incluso ausentismo no justificado, ¿verdad? Como podríamos hablar en la escuela, ¿verdad? Nosotros, aunque no vemos niños, pero sí hay indicadores similares en la escuela, dificultades en las relaciones sociales, aislamiento, dificultades en las notas, ¿verdad? En los adolescentes igual, por decirles algo, tanto en escuela como en colegio, los indicadores mayores los pueden dar los maestros, digamos, ¿verdad? En el trabajo, usualmente son las jefaturas que también, dichosamente en OIJ, tienen una vigilancia muy interesante con el personal, detectan esas conductas que pueden salirse de la normalidad, digamos, y nos ayudan cómo a intervenir con el personal. E igual, las otras personas que están muy llamadas a ver factores de riesgo, la familia, ¿verdad? En lo cotidiano. Gracias, Cácero. Este, dos consultas. Usted menciona, ¿verdad?, que está el tema de los funcionarios, que es que es relativamente bajo, no sé si tendrá el dato exacto de cuánto suicidio se ha dado al interno, y si a nivel general tendrá estadísticas más recientes, porque nos menciona la data del 2012, pero no sé si habrá estadísticas más recientes para entender un poco el comportamiento de este fenómeno. Ok. Con respecto al personal, sí, no tengo el dato exacto, pero te puedo decir, yo tengo desde el 2006, laboro ahí en esa sección, hemos conocido tres casos de autoeliminación, ¿verdad? Que se concretaron. Que se concretaron. Y eran personas, bueno, precisamente que ya tenían algún historial de factores de riesgo y no lo hicieron con el arma de reglamento, sino por otros medios, ¿verdad? Entonces te digo, en 12 años, tres que yo conozca, y bueno, lo dijo Taranación en el 73, habría que hacer ese histórico. De hecho, usted me da un buen insumo para investigar, ¿verdad? Vamos a buscar ese dato, pero es un índice muy bajo a nivel de policías, a nivel mundial. De las estadísticas actuales, hay un artículo del año 2017, donde ellos hablan del suicidio en Costa Rica durante los años 2015 y 2016. Nos dicen que en el 2015, por cada 100.000 habitantes hubo 10 suicidios, 10,08. Y eso bajó a 8,96 para el 2016, que son igual indicadores muy altos. Cuando éramos el tercer, el segundo lugar en Centroamérica era 7 por cada 100.000 habitantes. ¿Ahora no se sabe en qué postos están? No tengo ese dato, ¿verdad? Ahorita. Lo que tengo es este artículo de lo más reciente y de repente falta como una actualización para hacer un comparativo con Centroamérica. Vamos a ver, la tasa de género continúa igual. Los hombres, 2015 fue un 83.9, según este artículo, y 2016 un 85.1, versus 16% las mujeres, 2015 y 14,9. Entonces vean cómo sigue siendo una constante. Los hombres generan más intentos con medios más letales y usualmente logran concretar la autoeliminación versus las mujeres, ¿verdad? El rango de edad... ¿Y armas de fuego? Armas de fuego. Y ahorcadura. De hecho, el medio que más se utiliza para la autoeliminación en el país es la ahorcadura, ¿verdad? Se los voy a leer aquí literal, disculpen que no me sé el dato de memoria, pero aquí viene como mejor explicado. Rango de edad promedio de suicidios fue entre 21 y 30 años, seguimos viendo que es la más productiva. Principales causas de muerte, asfixia por ahorcadura, intoxicación por plaguicidas y heridas por arma de fuego. ¿Verdad? Aquí no nos dice el porcentaje, pero igual ustedes pueden tener acceso al artículo. Si quieren indagar, yo les doy la referencia con mucho gusto. Y los meses, ¿verdad? Para ambos casos, hombres y mujeres y ambos años, los meses que manifestaron mayor índice de suicidios se relacionaron con fechas festivas. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos cómo todo confluye y es una cuestión integral. ¿Verdad? Yo quería preguntarle un poquito acerca de las conductas que presentan las personas que logran completar este suicidio. Y si ustedes también ven otros casos como la depresión. ¿Cómo de? ¿Perdón? Depresión. Ajá. Ok. Como te digo, la gente cuando empieza a cultivar este sentimiento de desesperanza que es clave para una conducta suicida, uno puede ver elementos de aislamiento social, de mayor hostilidad o conductas violentas. ¿Verdad? Incluso en algunos momentos se ha hablado de que empiezan a regalar cosas. ¿Verdad? Eso tiene que ver con ese sentimiento de aislamiento, como irse desprendiendo de las relaciones sociales. También se puede ver un incremento en conductas no habituales en la persona. Lo que les decía, llegar tarde al trabajo o si tenía algunas cosas de las que disfrutaba hacer, las deja de hacer. Hobbies, deportes, etc. ¿Verdad? Y un aislamiento por un tiempo prolongado. Como les decía al inicio, esto es muy heterogéneo. Habrá gente que no presenta tantas de esas conductas y se suicidaron. ¿Verdad? Habría que ver cada caso particular. Y también un incremento en conductas conflictivas alrededor del aumento de las deudas, abandono de ciertas personas o situaciones sociales. Incluso conversaciones donde puedan hablar de esta cuestión de desesperanza. Y un autor ahí norteamericano hablaba de algo muy interesante. Sentirse una carga y sentir a veces, muchas veces, ¿verdad? La gente que se suicida tiende más a generar los actos para acabar con el dolor que eso le genera. ¿Verdad? El dolor de sentirse una carga y de sentir que las cosas no van a cambiar. ¿En qué destriba la ayuda terapéutica? Bueno, muchos de estos casos van aparejados con depresión. ¿Verdad? Esto no aparece de manera súbita, usualmente. Entonces, estudiar las causas de la depresión, combinar ayuda psicoterapéutica con ayuda farmacológica. ¿Verdad? Y la ayuda farmacológica es un seguimiento constante de la medicación. ¿Verdad? Y volvemos. Si hay la posibilidad de trabajo interdisciplinario, esto tiene que hablarse de gente de trabajo social. ¿Verdad? En la institución, ¿cuál es una ventaja que tenemos versus la población externa? Aquí tenemos los expedientes de la gente, tenemos toda la trayectoria laboral y tenemos muchas redes de apoyos para ellos. ¿Verdad? Ya el trabajo en sí, tener un trabajo constante y un ingreso es una red de apoyo. Nosotros en psicología nos convertimos en otra red de apoyo. Otra red de apoyo son compañeros de trabajo. ¿Verdad? Y mantener cierta estabilidad laboral. ¿Qué hay casos de depresión en el personal judicial? Sí. En el OIJ nosotros no atendemos tanto. ¿Verdad? Pero los casos que empezamos a detectar riesgos los abordamos de inmediato y se les da toda la atención que ellos requieran. La cantidad de tiempo que requieran. ¿Cuál es el tratamiento o los incapacitan? Dependiendo la gravedad. ¿Verdad? Como los psicólogos no incapacitamos y vemos riesgos se puede hacer una referencia al servicio de salud y el médico o el psiquiatra especialista puede valorar incapacidad. Pero te digo que la mayor cantidad de casos como se logran detectar a tiempo no es necesario la incapacidad. Es en casos donde ya la crisis ha desbordado un poco a la persona. Digamos. Que son pocos.